Bueno, otra vez ha arrancado el toro. Es que en las pausas intentamos parar un poquito, pero es que cuando el toro arranca, pues prácticamente no nos da ni tiempo a grabar. Tiene un arranque muy explosivo y como veis, parece que el toro no está, pero cuando arranca, ¡madre mía! ¡Madre mía cuando arranca! Arranca, arranca el toro, arranca el toro. Ahí se para el toro. los compañeros de laurín el grande que vienen hasta aquí compañeros de laurín el grande aquí un año más de los toros de cuerda ya llevamos cinco años viniendo a cinco añitos viniendo aquí el toro de cuerda somos de laurín el grande pero pero venimos venimos no solamente por estas preciosas fiestas sino porque la gente que nos han invitado a la frontera pero como vamos a dejar de venir imposible tirarle pues continuamos aquí señores en el toro de cuerda de gocín ah